Música Al perfil de Ricardo Moronta Quien va a expresar a nombre del colectivo A nombre tanto del Frente de Cristianas y Cristianos por el Socialismo Como también en nombre del Partido Comunista O sea, va a expresar las conclusiones de este intercambio bilateral que hemos tenido en día de hoy Con ustedes, reverendos, presidente, Ricardo Bueno, estamos aquí porque queremos significarnos Frente a la realidad que vive el país en este momento Especialmente frente a la cultura electoral El próximo 7 de octubre Nosotros como cristianos y cristianas por el socialismo Hemos querido pues dar un paso al frente Hemos querido definir nuestra postura Definir nuestra situación Especialmente pues porque vemos movimientos contradictorios Vemos una confrontación a veces bastante desleal Sobre este gobierno, el gobierno del presidente Chávez Hemos visto mucha injusticia Hemos visto mezquindad de muchos movimientos políticos Y hemos querido pues dar nuestra palabra en este momento Apoyando pues este proceso Queremos trabajar, queremos significarnos a favor pues de nuestro comandante, presidente Chávez Porque sabemos que ha hecho un esfuerzo extraordinario Que ha dictado todo lo que ha podido para el bienestar de la comunidad Las misiones que ha implementado este gobierno Han sido de mucha ayuda Especialmente para la gente más necesitada Como nosotros los nuevos niños y los ancianos Por eso nosotros apostamos pues a este proceso Que creemos que es un proceso por la vida Es un proceso de futuro Es un proceso que engrandece a nuestra patria Venezuela Como nos dijo pues Bolívar en el discurso de la cultura Venezuela está llamada a ser la reina de las naciones Por eso nosotros queremos dar nuestra Nuestro apostante a este proceso A construir pues una sociedad más justa, más humana y más solidaria De este país que por más de 40 años vivió pues frustrado En una desigualdad social En una situación de justicia Contraria pues a los prefectos de Dios Nosotros creemos en el reino de Dios Creemos que el reino de Dios se va a construir en la tierra Y va a ser un reino de igualdad, de justicia Un reino de amor, un reino solidario Tal como lo dice pues en el pensamiento de la magnífica En el evangelio de Lucas Cuando habla pues acerca de los ricos y los pobres Dice que a los ricos quitó de los tronos Y exaltó a los humildes A los ricos envió con las manos vacías Pero a los pobres colmó de bienes Nosotros estamos en lado de la gente más humilde De la gente, de las comunidades populares Estamos trabajando pues en la organización del pueblo En la esperanza del pueblo Y nosotros pues queremos decir públicamente Y llamar a todos nuestros camaradas A todos nuestros hermanos A apoyarnos con el voto el 7 de octubre A favor del presidente Chávez En la tarjeta del PSB Hemos coincidido ideológicamente, políticamente, filosóficamente Con la postura y la organización que tiene el PSB Y por eso llamamos pues a dar A dar su apoyo a través de la tarjeta del PSB El 7 de octubre para nuestro comandante Chávez Fría En el gallito rojo A través del gallito rojo Nos queremos empezar a la red y al frente De cristianas y cristianos por el socialismo Nuestro reconocimiento, nuestro saludo, de afecto E incluso aunque hay una construcción política común También nuestro agradecimiento por la valoración que tienen De la importancia de llamar a votar por el presidente Chávez En la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela Y que el intercambio bilateral que hemos realizado Argumenta que ese es un voto ético Es un voto que garantiza Que se fortalezca una línea de conducta De firmeza De apoyo cualitativo al presidente Chávez Y obviamente también que garantiza ese apoyo La posibilidad de importantes cambios cualitativos En el centro de las fuerzas del proceso Que ayudarán al avance del mismo En la dirección de profundizar la revolución Y de construir fuerzas popular revolucionarias Capaces de garantizar que el curso del proceso Avance en la dirección del socialismo Avance en la dirección del socialismo